El ministro de Deportes 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 Pete Ross Jr. El ministro de Deportes 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 a sus comienzos y todo, ahí habló hablamos bastante, claro no reciente, pero aprovecho porque es el día de Vladimir aquí en la República Dominicana tú sabes que algo importante y uno siempre trata de que llegue el mensaje para las nuevas generaciones, señores y tanto Mervin como José Luis cayeron en ese punto tú sabes los peloteros que han pasado por grandes ligas olvídese dominicano José Luis buenos peloteros, de otros países más, y han salido rápido la molesta Mervin saquemos de la cabeza que es dominicano que solo tenemos tres, es los buenos peloteros que han pasado por grandes ligas y otros que como Jack Morris y como Alan Trammell por mencionar dos, o tú mencionas a Jim Rice que tuvo que esperar el último año fue ahí que entraron a Cooperstown José Luis uno mira, yo pienso en lo que Jansen está diciendo, yo estudia muchas carreras, a mi me vino a la mente escuchando a Jansen, Buddy Bell un peloterazo, hombre de béisbol toda la vida no está en el salón de las famas si va de visita con la familia y atención que tiene una carrera buenísima sin embargo, es un dominicano un hijo de Don Gregorio, un hijo de Nizao de una parte rural del país que creció obviamente dentro de una situación de bastante sencillez y humildad el que está llegando quiero insistir en la posibilidad de convertirse en un ejemplo de imitar yo pienso, soy de los que cree que el logro más grande al que usted pueda aspirar dentro de la sociedad en la que habita es convertirse en un ejemplo de imitar sobre todo en un ejemplo de bien y no olvidemos, esto es importante no obviarlo que la juventud dominicana la juventud de nuestros barrios de nuestros pueblos tiene paradigmas negativos que están vendiendo y se están vendiendo muy bien y se están vendiendo a través de canciones narconovelas se están vendiendo a través de distintos aspectos que caen muy graciosos y caen muy bien entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar esos paradigmas de éxito que se venden muy bien que están en t-shirts que están en portadas, en póster los tenemos que combatir con los buenos y hoy es un perfecto ejemplo para que muchos jóvenes se preguntan ¿por qué tanta gente está alegre? ¿por qué tanta gente se siente más dominicano que nunca? como dijo ese señor que hablaba con Medrano ¿por qué un pelotero dominicano de origen humilde terminó el trayecto y lo terminó bien? es importante pienso subrayarlo tú mencionas a los jóvenes pero yo me voy como madre como madre de muchos hijos la responsabilidad que tienen los padres que nos están escuchando que están viendo esto también la responsabilidad porque ahí vimos a la mamá de Vladimir y ustedes son testigos de lo que ella dijo de cómo ella le inculcó esos valores a su hijo en su casa señora no nos podemos perder por más que usted mande a su muchacho al colegio más que practique en cualquier disciplina o cualquier arte cualquier talento que tengan lo que se enseñe en la casa es lo que va adentro y lo que va a hacer su hijo una persona de éxito o va a ser un fracasado o va a cometer errores que no le van a permitir realizar sus sueños y por ejemplo en el caso de Vladimir su mamá se iba a cocinar no solamente a cocinarle a su hijo cuando estaba en ligas menores y en grandes ligas sino que tenía esa generosidad propia del dominicano que gracias a Dios la mantenemos porque me consta aunque hay muchísimos malos ejemplos y muchísimas cosas pero cocinar para que Vladimir no solamente comiera a él sino brindarle a los demás ayer publicó y discúlpame brevemente ayer publicó Melvin Mora un ex jugador de grandes ligas muy conocido una carta en uno de los periódicos venezolanos que decía que ningún pelotero latino que estuviera cerca de Vladimir y su mamá pasó hambre en las grandes ligas precisamente por esa generosidad y eso de Vladimir Guerrero se nota con el trato de él hacia su madre es la honra cada vez que tiene la oportunidad y eso no es desde ahora de estos días que estamos hablando de Cooperstown eso ha sido siempre eso ha sido desde sus tiempos con los espos de Montreal desde sus años grandes con los angelinos de Los Ángeles de Anaham él siempre ha honrado a su madre y esa madre hay que felicitarla porque uno viendo a Vladimir viendo a su hermano Wilton viendo a otros miembros de la familia de Vladimir Guerrero ve que tienen esa similitud que hay un espíritu familiar muy alto en ellos hay una base familiar bastante positiva y esa madre así como uno está reconociendo a Vladimir Guerrero y alegrándose de lo que ha logrado hay que reconocerle eso también a la doña el gran trabajo que ha hecho a lo largo de la vida de Vladimir Guerrero mira ellos son los responsables de que los jugadores visitantes quisieran ir a Texas en el caso de de Vladimir en Texas más reciente porque ahí entonces había comida a donde que vamos a Anahaya no te preocupes que aquí hay comida siempre habrá y eso era así Vladimir comía en su casa y él y había un muchacho encargado de llevar la otra comida y la mandaban al camerino al contrario ellos ponían el dinero y yo el sazón pero fijo eso no fallaba y te lo digo porque en los años nuestros de ese día mundial hubo dos años seguidos que fue a Texas y Vladimir nos preguntaba a nosotros comieron si ustedes quieren comida dominicana y Alcide no me deja mentir que está en la producción y mi compañero de narración y José Luis Melvin no era que te mandaban una cantina no eran dos fundas para el equipo de CDN de la transmisión esa con ustedes y ojo era al hotel nosotros no teníamos que llegar al estadio nosotros llegó al hotel coman a su hora como tiene que ser y la dejábamos ahí después la recogían o sea en eso no son segundos de nadie y algo también de Vladimir Vladimir siempre tenía una casa con dos y tres habitaciones para que se quedaran ahí ahí el que tenía algún inconveniente o era familia que iba de visita aquí tiene su casa eso es humildad eso es humildad exactamente esa es la palabra que define Vladimir Guerrero humildad gracias gracias gracias